Es una situación grave, crítica para la economía, el hecho que usted llegue a su banco y pida su dinero y le digan que no hay dinero, que no se lo pueden entregar, imagínese eso. Dicen que ya montaron un corralito, que solo les pueden dar 600 dólares tres veces a la semana a las personas, ¿verdad? Entonces esto puede generar un pánico financiero en el país y que todo mundo vaya a las cooperativas estas a sacar su dinero y a tenerlo en su casa. Yo creo que el banco de este país se va a volver el colchón de la casa como era antes de que hubieran bancos, porque todo mundo ya duda. Y es que como no solo es el problema de la estafa esa que han hecho, del lavado de dinero ese, sino de que el gobierno también ha estado agarrando plata para setes y letes. ¿De dónde ha agarrado ese pisto? De los bancos. ¿Y qué han hecho? Han bajado las reservas de los bancos para poder tomar el gobierno el pisto. Entonces, el sistema bancario se ve débil, pero no porque el sistema bancario sea malo, porque los bancos sean malos, sino que por el abuso del gobierno. Bueno, vayan a ver el banco hipotecario cuántos créditos le dieron a los diputados, créditos de medio millón de dólares para comprar casas a los diputados. Entonces, eso no tiene un respaldo. ¿Qué pasa si no pagan? ¿Quién va a terminar pagando esa plata? Los depositantes. Entonces, todo esto genera mucha especulación en el país. Es gravísimo lo que sucede. ¿Quiénes son los más afectados con lo que está pasando en COSAN? Mire, corazón, los depositantes son los que han dejado su plata allí. Se hablaba también de que los que tenían dos mil dólares no iban a tener tanto impacto, pero sí lo... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor tenían dos mil dólares, pero eran los únicos dos mil dólares que tenían en su haber. Claro que tienen impacto. Por supuesto que tenían cincuenta mil, pues también tiene impacto, ¿verdad? Pero, ¿qué tal el de cinco mil, dos mil? Y era el único dinero que tenían. A lo mejor el de cincuenta mil tenía más plata en otro banco. O sea que no es ese el análisis. ¿Y con respecto a los créditos, cómo pudieran estar afectándose? Mire, el problema es que cuando sucede esto, lo primero que hacen es cerrar los créditos. ¿Verdad? No le dan crédito a la pequeña, a la mediana empresa. Por ejemplo, el banco hipotecario. ¿Para qué ha sido creado el banco hipotecario? ¿Ah? Para respaldar a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Pero a quién le están dando la plata? A los diputados, ¿para qué compren casas de lujo, apartamentos de lujo, apartamentos en la playa? ¿Ah? Terrenos en la playa. Entonces, ¿verdad? No se le está dando el rumbo adecuado al dinero para poder mejorar la economía del país. Por el contrario. ¿Y qué explicación tiene que el gobierno esté investigando una cooperativa? Miren, es que el problema es que la están investigando cuando ya pasó la estafa. Si es que aquí hay una superintendencia del sistema financiero que debe estar permanentemente auditando las cooperativas, auditando todo el sistema financiero. ¿Y qué han hecho estos cinco años? Porque han estado sacando plata, esos treinta y pico millones, en los cinco años estos que han pasado. ¿Me entiendes? O sea que aquí hay una irresponsabilidad del gobierno. ¿Verdad? No le han puesto atención a eso. Son treinta y cinco millones de dólares. Si esta estafa es como la de Finsepro. ¿Cuáles serían las soluciones para que no vuelva a repetirse? Bueno, mire, las soluciones para que no se vuelva a repetir una estafa es que la superintendencia funcione. ¿Verdad? Que haya realmente gente responsable en la directiva, no mañosos, no delincuentes. Y la superintendencia debe ser de gente capaz, seria. Pero si pone gente que no tiene la preparación académica ni la capacidad intelectual para manejar una cooperativa o una superintendencia, pasan estas situaciones. Pero ese es un problema. Eso podría que, mencionaba, podría generar un temor en la población. ¿Solo los que tienen el dinero en las cooperativas o también en los bancos? Principalmente lo de las cooperativas. Hay más que temor, se llama pánico financiero. Un día pueden ir todas las personas a sacar su dinero a las cooperativas y quebrar todas. Puede haber un efecto dominó. Puede llegar a los bancos, por supuesto, y afectar a los bancos. Aunque la parte de los bancos ya la veo bastante más sólida que las cooperativas. ¿Por qué? Porque tienen respaldo internacional. Recordemos que nosotros no tenemos bancos nacionales, ¿verdad? Todos los vendieron. Aquí solo queda el hipotecario y el Banco Azul, que creo que son nacionales. Usted, ¿qué opina acerca de los cambios que se le está haciendo al Palacio Nacional? Ah, que mire que eso. Realmente da tristeza ver en mi país gobernado por gente inculta. Falto de educación, ¿verdad? Y falto del mínimo de lógica, pues, ¿verdad? Aquí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y al ver este gobierno hacer eso, me doy cuenta que es cierto. ¿Cómo, por Dios santo, rompieron los pisos del Palacio? Bueno, ya se dieron cuenta de la araucaria, ¿verdad? Aquí hay cinco araucarias sembradas ahí. Cada embajador de cada país vino un día hace 100 años y sembraron su araucaria. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Bueno, estos fueron a arrancar una y se la llevaron. ¿Y sabe cuál? La de El Salvador. Pero lo sabían, no lo sabían. O sea, no tienen la cultura mínima necesaria para estar gobernando un país. Por desgracia, los tenemos ahí. ¿Acerca de la demolición que han hecho de los lugares donde estaban los comerciantes? Sí, mire, a saber en qué picardía andan, pero eso no se ve normal. En algo malo va a terminar porque, por desgracia, este gobierno ya no nos deja ningún margen para pensar bien sobre las actividades que ellos llevan adelante. En otros temas, ayer se dio una prórroga nuevamente al régimen de excepción. ¿Qué opinas de esto? Que mire, aquí, de todas maneras, ya no hay constitución de la República, ¿verdad? Entonces, ya no sé ni qué pensar con respecto a eso. Dos años, más de dos años sin derechos. Una constitución asesinada. No hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes. Ya se acabaron la República, ya se acabaron la democracia. El sistema financiero lo tienen en crisis. Ya se están acabando los fondos de las pensiones, han bajado las reservas internacionales. Entonces, tenemos problemas gravísimos en este país, ¿verdad? Se lo han acabado en estos cinco años. ¡Ah, Cristian Flores! Ya le hicieron la primera audiencia. Bueno, mire, al chucho más flaco se le pegan las pulgas, decía mi madre, fíjese. Este pobre comisionado como que lo han puesto ahí para que pague los platos rotos, ¿verdad? Pero si yo quisiera averiguar la corrupción de este gobierno, debería de irme a los casos de la pandemia. Los 12 casos que la CICI presentó en Fiscalía. ¿Qué se hicieron? Pues el caso Catedral, ¿a dónde está? Yo no digo de que no aprecien a este señor comisionado Flores, ¿verdad? Está bien si cometió algún delito, pero está mal que dejen a esos que han cometido esos grandes delitos. ¿Cuánta plata se perdió en la pandemia? ¿Por qué no hablamos de eso?